Bueno, y también elaboramos un informe como lo hacemos habitualmente, que tiene que ver con nuestra salud. Saben ustedes que hay personas que le tienen rechazo a la lactosa, otras prefieren directamente no consumirla. ¿Cómo vivir sin lactosa? Aunque no lo sepan y no vayan a un especialista, se calcula que más de la mitad de los argentinos sufren intolerancia a la lactosa. En la población alrededor del mundo la distribución es muy azarosa y cerca del 98 o 95% en los países asiáticos tienen este trastorno. Y para lo que es Europa está alrededor del 20% y nosotros estamos en una franja media del 60-65%. Yo no le diría una enfermedad cuando lo padece casi un 70% de la población en el mundo, 70-80%. ¿Ustedes pueden convivir con la intolerancia a la lactosa? Sí. La realidad es que la intolerancia en general lo que produce son molestias entre los 30 y los 120 minutos luego de haber consumido el alimento. Y tenemos dos o tres cosas. No todos los pacientes expresan todas las molestias, con lo que es el cuadro más solapado. A veces se confunde con intestino irritable. En general nosotros lo que hacemos es siempre trabajamos en equipo multidisciplinario. Trabajamos de la mano y son nuestra mano derecha los nutricionistas. Es decir, hace unos años realmente era un problema. Es decir, en el mercado no había leches deslactosadas, sin lactosa. No había. Estamos hablando de hace en España 15 años. Ahora todas las marcas ofrecen productos sin lactosa y en Argentina también sé que hay muchos ya. La intolerancia a la lactosa es más común de lo que se piensa. Pero también lo es la posibilidad de vivir con ella sin sufrir las consecuencias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!